¡Hola y muy buenas a todos! Estamos en Subnautica, el episodio 7, si mal no recuerdo, y bueno, estábamos en la busca del maldito oro que nos aparecía, que bueno, ya más o menos tengo una idea de dónde está. Otra cosa es que lo encuentre, y bueno, pues vamos a continuar. Se supone que está donde se encuentran, no sé el nombre que tienen los bichos, pero uno era regalos y hay tanta gente de espada que vive entre unos pantanos con luces y hojas, bueno, yo lo enseño, que ahora mismo no sé cómo se llama. Y bueno, hay que investigar acerca de ello, porque quiero encontrar el maldito oro, y aparte que han actualizado el Subnautica y han puesto un nuevo vehículo para construir, que es una gran mejora. Y lo agradezco bastante, que es una gran mejora. Ya han puesto alguna nueva presentación, y quiero estar en el smartphone, pero eso demuestra que no está muerto en el juego. Pero vaya, el smartphone está muy bien. Ahora es cuando se renderiza un poco, que es cuando ya se calibra el juego y todo lo demás, así que no os preocupéis. A ver, ahora se calibra. Ahora giro y se calibra. Y ya se calibra. ¡Suscríbete al botón! Una que quita uno, ¿no? El submarino ya no está. Hay que tener aquí tres. Los pocas han cambiado el modo de construcción. Ahora aquí... Bueno, por favor. Pues vaya. Tiene un hecho de vida esto. Buah. No va a aguantar un golpe más. De un pez de mierda, ¿eh? Yo lo digo. Pues... No sabía yo que habían cambiado los materiales. Solo me lo esperaba yo. A ver. Coño. ¿Qué ha pasado a esto? Porque la tiene interrogantes. ¿Le han traigado pero para la mano? ¿Qué ha pasado? A ver. A ver, que este me lo ha avanzado. A ver, estas cosas son nuevas. Coño, coño. A ver, que me viene a ir una nueva sección. En el Scratch Menú de Pines. Ya lo veo, ya lo veo. Y aquí en cambio han quitado todos los peces que habían. Titanio, Scratch Metal para construir titanio. A ver, Scratch Metal, ¿qué es? Esto. Perfecto. Por eso podemos construir titanio, ¿vale? Pues bueno, más fácil. Ya no hace falta buscar el oro. A ver. Voy a ver el menú de Scratch-reo. Que necesita mojar los peces. A ver dónde está mi... Imaginidad. ¿Dónde estás? ¿Es muerto? Jógas. Yo soy Fartal, está ahí. Pues justo aquí. Ahí seguramente... A ver, pues no hay metal. Ah, sí, sí. Digo, igual de metal. Debe haber, de haber sí o sí. No, no me voy a dejar. Se me acogea a un mierda. Ah, pues no, venga, venga. Esto es lo que me costó encontrarlo. Vale, y sal, venga. Pues sal. Pues mirad ahora cómo van a ver los animales. O bueno, los peces y todo lo demás. Porque para la comida y todo, pues... Quiero informarme. O dejar que muera. De hambre. A ver. Vale, esto se dio igual, ¿de acuerdo? Bueno. A ver, ¿está aquí una B? Sí. De acuerdo. A ver, Titania, Titania. ¿Dónde estabas? Bueno, primero comida. Pero quiero ver. A ver. Ah, listo. Sal. Vale, vale. ¿Qué coño? Wearing kit. ¿Cómo? Sí, de ordenador. Sí, de un sitio de ordenador. Eso significa que vamos a poder conseguir algo interesante. A ver, ¿esto qué nos da? Shops, 16 comida. No hay nada que nos dé agua. Ah, vale. Aquí. Este pescado nos da agua. Pues antes este nos daba agua. Ahora ya no. Pueden cambiar. Bueno, al menos que tengo un pez que me da agua. Y ese es fácil de encontrar. No me voy a preocupar mucho. Zinc. Ah, vale. Zinc viejo. O sea, estos están desplazados, digamos, ¿no? Digo yo. Pero me costó encontrar el oro, más bonita sea. O sea, el puto oro me tiré bien. Vale. Ya me lo cambié. Bueno, mejor. Casi me costará menos. O no. A ver. Titania saco. Y otro más de titanio. A ver. Craft menu. Tiene un gote de titanio. ¿Tiene ese titanio de fritas? Joder, macho. Pues. Como le voy a meter a saco, le voy a dar a poder. Vale. Vale. A ver, pero esto es todo de titanio. Yo he pensado que daba un solo. Joder, vale. Vale. Entonces, sí. Stalker, tú. Y con. Power cell. Vale. Ay, joder. Yo que había ido para mirar los ingredientes, no le he mirado. A ver, te digo. A ver. Como a... Como a ser la marxina y el cercano, ¿verdad? Para no tener que ir. Siempre. A ver, creo que el material se ponía en nada, ¿eh? Como siempre. Es ahí. Que me mola, me mola, ¿vale? Hacerlo difícil. Como a ser loco. No le voy a dar. Vale. A ver. Plaster, in, go, en el... Vanquering, y... In... In... Acogio, no es el titanio, ¿no? A ver. A ver. El submarino es de estresismo. Es solamente para los vehículos, ¿no? ¿No? El titanio 3, lo que... A ver. Plaster Ingles A Nightmare of Glass Y Advanced Wearing Osea que nada Y... A ver, vamos a ver que le dan puesto nuevo Anda, esto se puede construir ya Fabricador Ah, pero esto no lo veo El resto es bueno El resto es bueno ¿Por qué coño? Fabricador Ah, vale, claro, claro, ya veo Es que nosotros cuando Construyamos el Ciclops, que es un submarino Gigante de 30 metros, vale, de enregadura Nosotros seguramente Le podremos añadir esto, por eso pone submarino Seguramente será para el Ciclops El submarino gigante Y esto lo podremos añadir a Adentro, que bueno Mi... Mi objetivo es construir el Submarino ese, y cuando lo construya Pues vamos a investigar el fondo marino A 200 metros por lo menos Que... 200 metros, yo fui a 250 Y eso es una pasada, eh Yo lo digo Es una burrara Y bueno, vamos a ver Pues voy a ir a mi nave Sin más Y... Vamos a investigar Con lo que hay adentro Porque quiero construirla Mejor todas Un tema de Ciclops A ver... Pasadlo Aaaa... aquí estás Aquí tengo mi cuchillo A ver... A ver... Eh... A ver... Se llamaba... Lastel Ingo Lastel Ingo Lastel Ingo ¿Dónde está? Bueno, eso también lo pedía Stalker Tooth Eso... Es una cosa que se construye Si es que se construye Estalker Tooth Estalker Tooth Estalker Tooth Estalker Tooth No, tío El sufrir tiene la otra vez ¿Por qué? Dios... No... Pongo la caja ¿Por qué me hacen esto, tío? Oh, no, no... Por favor... Son mala gente, eh Saben... Saben mi sufrimiento Y... Lo aprovechan Es que son mala gente Pues... Estoy con construir otro submarino Con fascismo Porque... Ese tiene 8% de vida Y... Como esté a 100 metros de distancia Y... La cita Pues... Puede ganar Año Eslu En Ingo A ver... Necesito... Una batería Y dos de vidrio Vale... Vamos a coger... Arena Necesitamos arena Para construir el vidrio Vale... Yo creo que ya está Check Vale... La batería que necesitábamos Era el carbono Creo que era O algo por el estilo Vamos... Ya recuerdo... Vale... A ver... Eh... Batería... 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 ¿Dónde está? Aquí... Acid Mushroom... Ah... Pues mira... Me ha costado Bueno... Voy a construirle el vidrio Eh... Ah no... No he visto pa' 10% Me falta el cuerto Vale... 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 Eso tiene más sentido... Segundo... Ah... Pero no me ha cogido arena... Quarto... El cuarto... impresionante no tengo. Bueno, creo. No gastaría todo. Pues venga, vamos a buscar el cuarto. Muy bien, entonces nada. Bueno, vamos pancheta. ¿Cobre? Bueno, venga. Pues encontrarse el oro ya en la... ¡Ah! Cuarto. Tito tres más. A ver. Necesitamos tres para mostrar una batería. Vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver. Bien. Están a hacer flotar. Escumelar. A ver qué se puede. Es que es que se puede. Titania puede abrir. Ahora con cuidado. Con cuidado. ¡Corte! Ya me vino. Y no. ¡Corre! 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 Vale. He oído correctamente. Interesante. Muy interesante. Cuarzo. Más cuarzo. Necesito cuarzo. Aquí está. Un solo un dedo. Y otro me ha decuartado. Perfecto. Ya tenemos todo. Necesitamos. Bueno, ¿he visto algo por ahí? ¡Ah! Mira, el peces este. Estos peces me vienen súper bien. Solo quedan agua. Voy a cazar los dedos. Para que vea. Me encanta que haya mucha fauna. Me encanta. Me encanta. Me encanta hacer el fondo un ataque. Pero para igual hay persona. Eso. Pues te lo han quitado. Vale, lo han quitado. Lo han quitado. Lo han quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Se me agota todo Bueno, bueno Bueno, a mi nave Pues si añadíslo de dormir se la haría la hostia Bueno, está ahí lo he enterado, eh, puede ser Hay muchas cosas con esto Bueno, ahora ya puedo conseguir Eh, coño, pero bueno Bueno, ácido morso Y como conseguimos todo ácido morso Ah, coño, vale No aparecen los peces, sino que cuando Los otros... ¡Hostia! Agua filtrada ¿Lider Freeze? A ver, a ver, a ver Coño ¿Lider Freeze? Para tener agua filtrada, joder, nunca había tenido eso Luego estoy de saco Perfecto, perfecto, por fin agua filtrada Ya la hora, tío Nunca puedo construir Este no es el poder tan fácil, eh Vidrio, aquí Lo que necesitamos es una batería Hace de... de seta He de conseguir una batería de seta A ver Deben estar por alguna parte seguro Aunque yo lo hice Pero quizás era otra forma de hacerlo Lo que digo No, aquí ya está Ahora lo que Coño, es que no tengo setas, joder ¿Dónde están, tío? ¿Me la he comido? Madre mía Están pagollos A ver A ver A ver, para adentro A ver, me encanta este juego lo grande Me gusta la climatología Antes de entrada y todo A ver A ver A ver Ahora ya se puede Perfecto Venga A ver A ver Que sea nada así, pero bueno A ciclo uno Ah, vale, vale Pensaba que había que... Volperla, bueno, no sé Vale, pues... Espero que me vaya a dejar este Me encanta Yo tengo por fin agua filtrada, tío Puedo creer un sismo Y... No sé si viene por la noche Que no me gusten para la noche, pero bueno Que no me gusten para la noche, pero bueno Que no me gusten para la noche, pero bueno Que todo sea por... Vosotros Bueno Vale, subete bien Dale, empezamos a moverte Vamos a jugar Súbete, súbete Vale, ahora, ahora No jodas Vidrio 2, tío Tío Esto es un arma mafioso Me lo dicen tarde, eh Vidrio 2 Me cago en la ropa que digo Vale No, tú no lees Esto es un cuarto, este es el que corren para la casa Está bien A ver Otro de cuarto, aquí está Está ahí siempre al lado de las tantas estas, ¿ves? Porque me estoy dando cuenta Ah mira, otro de cuarto No quiero más cuarto, pero... A ver que hay aquí Cobre... No No, yo quiero oro ¡Gracia! ¿Eso lo solo? ¿Qué es eso? ¡Me cae! ¡Me cae! Hostia, celul, automáticamente. ¡Guapo! Eso no lo sabe yo. Bueno. Voy a dejar el retrasado porque simplemente me va a romper. Para más se me rompe. A ver, titanio no. ¿Dónde está? La vidria. Aquí. Perfecto. Vale, si nos ponen que ahora ya podemos. Pues, venga. Vamos a ver la construcción. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Desaparece siempre ahí. Ahí está, tío. Cabe de estar más lejos, no sé. Son cosas muy raras. Inexplicables. Joder, pero no te mueves. ¡Ah! ¡Ah! Ahora. 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 A ver. Bájate. ¡Oh! Como mola, tío. ¡Ojo, ojo, ojo! Perfecto. A ver. A ver. Necesitamos buscar a nosotros. El oro, ¿no? El oro, sí. A ver. Me acuerdo que donde estaban los bichos alargados. A ver si encuentro la zona. Yo no lo digo. Yo lo digo, hostia puta. Me acuerdo muy bien. Ahí está. Ahí está la zona, de que yo voy a buscar aquí. Ahí está. Lo he visto de esos. Me invito yo el oro. Lo lo hago con los del oro. ¿Eso lo hago con los del oro? ¿En esta cuarta zona? No sé si me atacan la nave. Vale, no, este pequeñito. Yo creo que no, vale. Llegaos que son pacíficos, por un día Solo por mí, que son pacíficos Por mí, vale Hostia Ah, vale, ese... Ese tipo de pez Vamos a ver qué hay todo aquí Titania, ven Cobre, joder, que chagra oro, tío Siempre me emociono, te creas Hostias Joder Voy a coger sal, que por aquí hay mucha sal Saltami, saltami, saltati, faditi Hostia, hombre ¿Eh? ¿Aquí, cabrón? ¿Aquí? Ah, 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 bueno Me montó la nave antes de menos solo dejándolo descansar espero que sea lo mismo con el botón derecho también salimos me acabo de meter una hostia muy difícil impresionante impresionante me voy a meterme por aquí en fondo tú no me ataques me ataques me apagé me apagé lo habrás bloqueado no narcosis hostia eso que ha asomado no se, ya sería muy pacífico a ver aquí llevo uno seguro a ver wow creo que no cae ni en mi nave y es que ya veo un bicho inicial gigante a ver yo voy dibujando si encuentro algo pues me lanzo a ver si veo algo guay me lanzaré a ver a ver hostia hostia un perdedor no me ataquen no me atacas no me atacaras no me atacas no me atacas no me atacas parece que me han metido una hostia aparentemente 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 titanio a ver cojo metal oh otra vez pobre hombre pobre de tamaño madre mía uff bueno me ha enseñado una cosa nueva que me antes no estaba que he recuperado oxígeno dentro del chumbarino antes lo podía si os fijáis ahora me he recuperado todo absolutamente pero no me ataca me ataca cojo el cuchillo y he empezado a rebanales yo estoy muy loco ya no lo visteis en el anterior episodio que me lancé de loco con un cuchillo y maté a dos con este cuchillo ahhh a ver piensa a ver a ver por aquí titanio otra vez hombre claro que sí y más puto que ya ni de los sujones vamos a ver de momento no hay oro por aquí vale usted que se levanta por mi aja no caen por aquí a eso falta que sí me mata 50% para donde está su marido venga aquí fijaros en el oxígeno es como sube perfectamente me encanta esto joder a ver si encontréis allá el maldito oro un día de estos si os parece que por esta zona está el oro por eso no buscáis más profunda en el próximo episodio así que bueno si os está gustando dadle un like y no olvidéis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao